Aquí hay una tabla de operaciones sobre cuatro elementos. Esto es algo abstracto, A, B, C y D. Y las operaciones son la suma y la multiplicación. Aquí está la tabla de la suma y la tabla de la multiplicación. Se pide encontrar el elemento neutro de la adición de la suma, el elemento neutro de la multiplicación y el inverso multiplicativo de D, perdón, esto sería el inverso multiplicativo de D en la tabla de la multiplicación, el elemento inverso multiplicativo de D en la tabla de multiplicación, si no sería, se llamaría menos D o D barra. Y se pregunta si F es un cuerpo. Bueno, un cuerpo tiene una serie de condiciones que ustedes deben revisar en la teoría. Yo no quiero hacer este video muy largo. El que lee estos videos debe estar como inmerso en los temas que estamos viendo en el video. No pretenda comenzar el curso desde cero. No, asumo que tiene algunos elementos. Si ve el video, empieza a tener una presunción de lo que es el tema. Pero luego tiene que revisar un poco la teoría para volver al video si es necesario. Bien, vamos a ver el caso del elemento neutro de la adición. El elemento neutro de la adición, vamos a ver cuál es. ¿Por qué digo yo que el elemento neutro de la adición es A? Porque esta es la adición y además, este es el elemento neutro, está aquí. Y debe ser conmutativo con todos los elementos del supuesto cuerpo. Y al sumar, no debe alterar al elemento. Es decir, si el neutro se llama cero, X más cero debe dar X y cero más X debe dar X. Aquí vemos nosotros los elementos de la izquierda en la suma, como estos, como esta X. Y los elementos de la derecha en la suma. Cuando se tiene el supuesto elemento que yo llamo, que digo que es A, lo tiene a la izquierda. Mire usted que se reproducen los términos en la fila superior. A, B, C, D. Eso quiere decir que A más A da A, y A más B da B, y A más C da C, y A más D da D. Lo mismo cuando hace la toma del elemento neutro, el supuesto elemento neutro por el lado derecho. Donde dice A más A me da A, B más A me da B, y deja fijo el elemento neutro, C más A me da C, y D más A me da D. Es decir, que esta forma de cruz que está aquí, en una tabla de elementos finitos, debe presentarse para el elemento neutro. Y ya está.